...ha terminado ya nuestro día de trabajo en Chernobyl... ...exactamente 8 de la tarde, 8 de la noche, en pleno día... ...mucho calor, temperatura de 30 grados... ...aquí ya hemos llegado al hotel donde vamos a pasar hoy la noche... ...vamos a pernoctar aquí... ...el nombre del hotel es Dissat... ...es un hotel modesto, destinado a la ciudad... ...para la gente que viene a pernoctar una noche en Chernobyl... ...por algún trabajo, turistas, nosotros venimos a trabajar... ...y como ven todos ustedes, está en alfabeto cirílico... ...todas las instrucciones, inspecciones del hotel... ...cosa que por supuesto para nosotros es imposible de entender... ...pero acompáñenme, les voy a mostrar cómo son las habitaciones... ...en las cuales vamos a pernoctar, como les decíamos... ...y pasar esta noche. Bien, llegamos aquí a lo que es, para nosotros sería el primer piso... ...acá es el segundo piso, ahí está nuestra habitación... ...como ven ustedes, inscripciones para nosotros absolutamente inentendibles... ...un piso de parquet... ...y vamos a ver las habitaciones en las cuales vamos a pasar la noche... ...y como ven ustedes, son habitaciones modestas... ...no hay aire acondicionado... ...hay un modesto ventilador que está funcionando, les digo... ...es un calor, que ni se imaginan... ...un pequeño armario, sí... ...no hay baño... ...y bueno, acá las ventanas... ...a ver si... ...esta se abre... ...bueno, entra un poco de aire... ...bueno... ...un poco de fresco... ...un poco de humo, hay un olor a humo ahí... ...pero bueno... ...sí, sí, si no viene...